¿Por qué? ¿Podemos probar? ¿Podemos probar? ¿Podemos probar? ¿Podemos probar? ¿Tengo un costume? ¿Puedo toñar esto? ¿Tengo un costume del mar? ¿Gracias? Sí, porque no estoy seguro del mi peso. Es más. Es más. ¿No es posible? No es posible. No. Pero no funciona. Minus centímetros. No. No. I'm fat. Ah, ok. No. pero ¿por qué? pero ¿por qué? no trabajas en esta máquina, estoy segura no es posible, tengo 89 kilogramos work patata bravos patata bravos you want patata bravos? sí muchas gracias Gracias por ver el video.